Buenos días, alegría, buenos días al amor Saludos del faro de Santo Domingo, amigos Parece que va a llover, el cielo se está nublando Fíjense que ayer, amigos, en esa esquina pesqué, agarré cuatro cabrillas Primero pesqué con carnada porque unos pescadores me regalaron un puñito ahí de carnada Y agarré unos roncadores, se me acabó, empecé a tirar con señuelos y prendí unas cabrillas con un señuelo Así que voy a ir a pescar otra vez Esta, mi amor, ya despierta, mire, quería venir para ver el solecito Hicimos cena noche y aquí estamos, disfrutando Buenos días, alegría Vamos a hacer las cañitas, aquí las amarramos anoche, mire Empieza a hacer viento Uy, casi golpeaba mi cañita A ver, a ver, a ver Persona No sabe qué le es No, no Mamá Buenos días, alegría Bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo lo va Vamos a ver Está moviendo Esta es la bajadita, mire Ese señuelo que traigo aquí Lo compré en Todos Santos Cuando vino mi compa Jaime Torres Cuando fuimos con nuestro amigo el chollero De Todos Santos El donero O cómo le digo Pues por su nombre, dice mi compa Este es un buen punto de pesca Miren qué bonita playita Pero aquí bajamos ayer Está la marea alta Ayer que bajé estaba más bajita y empezó a subir Entonces, vamos a No, vamos a bajar por aquí Vamos a bajar por acá Vamos a rodear el cerro Por aquí hay nada Por aquí me la vente ayer Acostumbrito a tirar los trapos Ok Seguimos en la aventura Por aquí es Cines Sí, está la marea alta Es buena señal Por aquí subí, mire Aquí andamos en las Gillo Aventuras Cines Marea alta señores Vamos por una cabrilla Amigos que estés pescando ahí Y que venga tu amor y traiga un café No tiene precio Gracias Me dieron mi besito Me trajeron mi cafecito para seguir disfrutando Este día bonito de pesca ¿Te vas a aventar la mochaquita el ratito? Ok Yo que voy a tirar unos tiros, no me voy a pescar mucho hoy Un rato nomás Con cuidado Me va mi amorcito, mira Mira, me trajo un cafecito A seguir la aventura Vamos a mandar un gran saludo para mi carnalito Ardi San Quintín Desde el Faro De Santo Domingo, Baja California Norte Porque allá De que lado está Guerrero Negro y Baja California Sur Saludos mi hermano Síguela pasando chingón, bendiciones Día de pesca y exploración Ha llegado la hora de seguir la aventura amigos Nos despedimos de este bonito lugar Faro de San Faro de Santo Domingo Barbera ¿Cómo se llama? Julieta Julieta Un saludo para Julieta De los pozos de Bahía Tortugas Deliciosos ¿Cómo dice ahí Barbera? Miren que ricura Y muy importante que echen gasolina aquí en día Jesús María pasando Guerrero Negro Porque ya no hay gasolina mis amigos Hasta Hasta el Rosario Mira aquí viene un viajero en bici Saludos para todos los viajeros del mundo Viajera Esa es viajera y guerrera Como mi compañera ¿Verdad que sí? Lo dudé un momento en agarrar chocolate Porque va a estar bien empalagoso Pero no, está muy rico Y vamos a la aventura amigos Nuevamente Sí señor ¿Todos son burros? Parece que sí Méndigos Se fueron a la escuela En ese tramo que está aquí Hay que tener cuidado Saliendo Guerrero Negro Porque hay varios hoyos Mira ahí está Burrolandia Son varios Dijo el Pura Vida Hay muchos hoyitos por aquí Antes de llegar al Tamatal Que es el retén de los soldados Mucho hoyos Mucho Tienes que tener cuidado No confiarse Son hoyos pequeños Pero profundos Saludos para la caravana del desierto Que algunos ya están en casa Y otros siguen disfrutando Las comiencias de la Paja Norte y Sur Mira Mira los hoyos Mira los hoyos Ahí vamos Ahí vamos Llegamos al Tomatal 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 Ah, aquí es donde está la revisión La revisión de rutina No existe Es ilegal No existe Artículo 16 Constitucional Una revisión de aquí nada más De rutina De rutina Ya está la playa Mira La playa La playa La playa La playa no es la playa La playa Que bonita es mi tierra Que bonita Compacto 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 ¿Puedo pasar al baño? Sí, lo que sí Hoy te le decimos Buenos días Buenos días ¿Puedo pasar al baño? Sí Gracias ¿Qué onda me cambiaste? Buenos días jefe La Paz En Senada, Baja California En la tienda amor ¿Cuánto es? ¿Es cooperación? ¿Es cooperación? Sí Ahí en la tienda Lo pueden comprar Gracias hermanito ¿Hasta próxima? Sí Segundito Amablemente los atendió aquí el soldado Vamos a esperar a que me he chequeado ahí al baño Los caminos de la vida Los caminos de la baja ¿No nos había tocado esto de día? No, no, no ¿Qué es eso? T.0 Fox Mexión A. ¿Con A. X A. Andan arreglando Que bueno El huracán cateo este camino Sigue malviendo Viajeros Viajeros en motos por la baja Y ya cambió la vegetación Si ya está agarrando el Como se dice Aquí empieza el Valle de los Sirios El Valle de los Sirios Baja California, México Maravillas de la Baja Sí señor Salud para los mundos Para la tita mundo Chula Que queremos Aquí está la entrada para Valle de los Sirios Hoy no vamos a ir a Bahía Será la próxima aventura Aquí hay una persona vendiendo gasolina Aquí está la llantera Están restaurando aquí Qué bueno Qué bonito Se mira aquí Qué es restaurando Hay un hotel antes Y una gasolinera Hola pariente Qué bueno Qué bueno Que restauren estos lugares De pasadas Y hacen mucha falta Claro que sí Hoy que más llegamos aquí de noche Llegamos allá Que estuvimos en Guerrero Negro Y que el día que estaba cerrado En Negrina Que no encontramos la entrada Pero cerrado Madrina Cerrado Cerrado La luna de Chapala La solo carga La 280 Y Ensenada 477 477 Ahí porque empezamos En Guerrero Negro Y decía 680 y tantos Para Ensenada Así es Ahí la llevamos Acá lleva La luna de Chapala Saludos para San Felipe Cabritos Cocina Padre Chiquito San Quintín 234 Cesaros 204 San Quintín 59 Es el entronque Que te llevan Para San Felipe Pero mi momento Nos vamos a ir Derecha a la flecha Mis amigos Vamos a ir derecha A la flecha Mis amigos Vamos a la venta Felipe Puertecito Lazaro Caldas Policía Municipal Aquí están Pedalando Los señores Quien viene Aquí Un ciclista Entendido Un cafecito Me gusta mucho La idea Café de grano Mira la combi Que está aquí Donde está Brancen Ignacito Abierto Pase usted Ignacito Me gusta la combi Me gusta Hay que irla a ver ¿Quieres que me la compre? Sí Ok Comprame la misma Hola chaparrito Buenas ¿Qué dice la chamba? Ahí va ¿Qué onda? Cafecito Para abrir los ojos Algo para recordar A la carretera Penisular ¿Qué te parece? Muy bien ¿Para qué va O para qué? Como gustes Como gustes Como gustes Vamos a dar Los cafés Huele a rancho Huele a vida Y huele a amor Huele a rancho Huele a vida Y huele a amor Huele a rancho Le aprieta uno Ay caramba Muy bien Es la clave del wifi ¿Cómo está? Muy bien Muy bien ¿Y usted cómo está? Bendecido De vago Ya vamos pancenada Y paramos a este bonito lugar A saludar Y comprar un cafecito Tome ahí el cafecito Ahí está Miren Ahí está el café caliente Ay, ay, ay Qué chulada Ahí está el café caliente Ya está listo Ya está preparado El café Eso Qué bonita estufa tiene Ah, pues Esta es la estufa Esta es la estufa Aquí hay una virulina Esta es la estufa De los burritos Esta es la estufa Sí, ahí se puede Retratarlo Y le hace Gracias Ajá Aquí tengo todas las salsas Ya hechas ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Dalia Duarte García Dalia Duarte García Ajá Duarte es apellido de La Baja Sí, ajá Mi papá nació en El Arco Ah, bueno Y este Y aquí pues queso fresco de rancho Miren Ay, ay, ay Este pesquecito de rancho Miren, está cremosito el queso Ya vi Bien cremosito está, eh Qué bendición ¿De qué? ¿Es de chiva o qué? No, no Es de vaca Ni que se pierda en la Baja Sur Es vaca ordeñada Ya sé Ya sé Con la piña ¿Hace algo, ah? Ah, pues hago medicina Y ahí voy a hacer un tepache Nomás que le falta el Le falta el pinocillo ¿Y el quesito ese ¿Cómo lo preparas? ¿En quesadillas? ¿Qué hace con el quesito? Pues hago las enchiladas Las chilaquilas Las quesadillas El frijol con queso Los burritos de frijol con queso Deme un burrito de frijol con queso Un burrito de frijol con queso Se lo damos Porque ya no quiero camarón Ya no quiero langosta Ah, bueno Qué bueno, qué bueno Ahorita se lo damos, eh Gracias Qué bonito lugar tiene Qué bonito lugar tiene Voy a comerme un burrito Prepárame un café, hermosa ¿Vas a comerte un burrito? Sí, de frijol con queso Por favor Por favor Mira qué historia hay aquí Borregos y marrón Y más historia Miren, esta estufona Qué bonita Qué buena leña Nuestra amiga cuando estaba Joven Qué guapa siempre va a estar Vamos al baño Lavarnos las manos Hola, leñita ¿Cómo estás? Qué buena leña tienen aquí Mira, se dejaron venir Ahorita les voy a dar De comer un pan Mira qué hermoso Perrito tienen ahí Hola, chulos Chulas Ay, quito tropeciocho Hola Bebleuce Chulo ¿Cómo estás? Mande Sí, nomás déjame Lavo las manos Y hago del Piri Pá Dele uno a ella también Algo se me va a antojar Ahorita Ahorita le va a pedir Unos chilaquiles O algo Esta es con melona Todo fresquecito Recién preparado Miren qué bonita Cuántas historias Cuántas historias Cuántas historias bonitas Tiene que en este Bendito lugar Estufas, mire Qué chulada Esas estufas no voy a querer permanente El mamá me la encontré tiras Después sí porque la gente Ajá Las tira y ya no las quiere Esas estufas Sí, tiene razón Y como ya no las quiere Entonces yo le digo Oye, cuánto me vende la estufa Me acordé Me acordé de mi mamá Con esa estufa Pues Ahorita acabo de ponerle Porque voy a arreglar Las dos las voy a arreglar ¿Cómo está el clima? Muy bien Gracias a Dios Muy bien ¿Sabe qué? No traigo hambre Un burrito de frijol con queso Aunque sea Un burrito de frijol con queso Nos comimos dos burritos De machaca De Bueno, tú tres Yo dos De machaca de langosta Con arroz Anoche las cocí las colas Allá en el Faro de Santo Domingo Y nos comimos unas anoche Y le dije ¿Sabes qué? Las que sobren Esas Vamos a hacer unos burritos En la mañana Y fue lo que desayunamos Y luego Ahorita nos acabamos de terminar Traíamos un pedazo Pero yo sí quiero Fijoles El pastel de chocolate Y nos acabamos Está tan cremoso Este queso Que no se imagina Mira lo maravilloso De la baja Está cremoso ¿Kilómetro aquí? Sí, kilómetro 191 Reggio San Ignacito Y a mí la gente Me llamo Dalia Duarte García Pero me dicen La Prieta la gente Toda la gente Me dice La Prieta La Prieta Ya había escuchado de usted Sí Sí, de su buena cocina Y su buena atención Aquí es un lugar típico Claro que sí Claro que sí Claro que sí, mi amiga Fíjese que Me encanta Me encanta Mi Baja California Estamos bendecidos Allá tengo Tres tazas Para lavar los trastes En uno de los enjuagos En otro de los lagos Y en el otro de los Bueno, vamos a cortar En esta bonita cocina Porque se nos va acabando La pila Feliz día para todos Salud La cocina La Prieta Sí, señor ¿Viste que me acordara De mi mamá Prieta con la ¿Viste que me acordara De mi mamá Con la cafetera Que está chillando Qué chulada Muy rica tu cocina Muy rico Muy agradecido Por las atenciones Y seguimos en la aventura Mis amigos Ahí está la Fiona Miren Que no se raja Luis, te vamos a mandar Un gran saludo Aquí con la Prieta Kilómetro 191 191 Para que vengas A conocer este bonito lugar Su cocina Mira Luis No pasó Lo que estoy haciendo Pues lo mejor Jejeje Prieta, dígale a Luis ¿Qué es lo que puedes vivir aquí? ¿Qué es lo que puedo qué? ¿Qué es lo que puedes El conocer en este lugar? Aquí hay pinturas rupestres Hay este Un oasis De nueve tinajas De agua para nadar Dos arroyos corriendo Y tengo aquí yo Para ofrecerles Arbir Park Tengo unos cuartitos De hospedaje No tengo hotel Tengo restaurante De comida Y pinturas rupestres Y pues hay Unas taunas Que hicieron Antes la gente De antes Hay las minas Donde trabajaban Una misión Del 1746 Y no me acuerdo Que más tengo Porque tengo varias cosas Jejeje Ok Entonces kilómetro 191 San Ignacito Luis Antes de llegar Al sur de Cataviñate Al sur de Cataviña 10 kilómetros Antes de Cataviña Al sur Al sur de Cataviña Mira mi hermano Tienes que venir a conocer Este lugar Está sobre la carretera Mi Luis Tiene mucha historia Mira mi hermano Aquí va a ser Aquí puedes llegar Y disfrutar Descansar Cargar pila Aquí con la prieta La prieta Está Está en este lugar Mi hermano Antes de Cataviña Ahí está la bandera De México Y de Estados Unidos Algo para recordar En este lugar Unieron dos frentes De terracería De la carretera Transpenisular Concluidos Los trabajos De septiembre De 1973 Testimonio De los trabajadores De las compañías Ike y Ballesteros 17 de octubre 1972 Aquí es carnalito Café de grano Restaurante San Ignacito Saludos Luis